El día de hoy vamos a aprender a hacer una guirnalda en papel para elaborarla en familia. Lo primero que vamos a hacer es alistar los materiales. Vamos a necesitar un círculo en cartón o papel rojo que tenga 19 centímetros de diámetro y que tenga un corte justo en la mitad. Después de haber hecho el corte, vamos a empezar a enrollar el papel de tal modo que podamos realizar un cono. Al realizar el cono, vamos a poner un poco de pegante. Ese pegante lo tenemos que estirar muy bien para que el papel no se nos vaya a arrugar y para armar nuestro conito de una manera bien, bien bonita. Estiramos el pegante. Y nos aseguramos que las dos partes queden muy bien pegadas para que podamos continuar armando nuestro Noel y así elaborar nuestra guirnalda. Una vez esté hecho el cono, vamos a pasar a pintar la carita de Papá Noel. Vamos a necesitar pintura acrílica, color piel y vamos a hacer una pequeña bolita, un circulito o un óvalo justo al frente del papel, estirando muy bien la pintura, que no nos queden grumos para que la carita quede muy expresiva, muy bonita. Y teniendo cuidado de no manchar ninguna otra parte con el color, con la pintura. Una vez hayamos puesto toda la pintura, vamos a dejarla de lado y la dejamos secar. Si necesitamos una segunda capa la ponemos, de lo contrario, pues empezamos a realizar las barbas. Para realizar la barba vamos a necesitar dos capas de papel blanco y para hacerlas lo que vamos a hacer es realizar dos U en papel con el papel doble. Vamos a doblar el papel primero y luego vamos a realizar un corte en U pequeñito, que es el corte que irá cerca de la cara y uno más profundo, un corte más largo para hacer la barba. La primera capa, la barba está compuesta como por dos capitas de papel. La primera es más pequeña y el segundo corte que es igual o similar, cortamos la U inicial que va cerca de la cara del mismo tamaño y la otra si la vamos a cortar un poquito más larga para hacer el segundo nivel. En la barba puedes poner todos los niveles que quieras y que sea tan larga o tan ancha, según el gusto de cada cual. Una vez tenemos las dos partes elaboradas, lo que tenemos que hacer son los cortes en diagonal. Hay que tener en cuenta y o cuidado que la tijera no se nos vaya a pasar y que vayamos a romper todo el papel. Vamos a realizar los cortes alrededor de las dos piezas para hacer la barba. Si no quieres hacer la barba en papel, también puedes utilizar diversos elementos como algodón o lana. Bueno, en esta parte, para que la barba quede más bonita, con el filo de la tijera, eso sí lo debe hacer un adulto, lo mejor sería doblar los pequeños cortes que hicimos para que la barba tenga más movimiento y se vea más bonita. Y lo mismo hacemos con la parte de abajo. Entonces, como decía, si no queremos hacerla en papel, podemos utilizar otros elementos. Una vez tengamos la barba pegada a las dos partes, una sobre la otra, vamos a pegarla sobre la cara de Noel. Pero antes, se me había olvidado, debemos maquillar el personaje o la carita del personaje de nuestra guirnal. Le vamos a coger un poquito de algodón y tomar un poquito de rubor. Ese rubor lo vamos a poner en las mejillas de nuestro Noel, haciendo movimientos circulares para que quede más coloradito y se vea como más tierno el personaje. Le damos el rubor y luego pegamos con muchísimo cuidado la barba. Vamos a poner muy poco pegamento porque no queremos que se salga y ese exceso de pegamento se vea en la cara de Noel. Entonces, un poquito de pegamento por el borde, con muchísimo cuidado, lo estiramos y después lo ponemos fijándonos que tapemos toda la parte de color piel. Fijemos muy bien la barba que no se vaya a caer, teniendo cuidado que todo case perfectamente y que una vez tengamos puesta la barba, podemos ubicar con mayor tranquilidad los ojos. Puede ser con pintura, con un marcador, con color, los ojitos bolitas o óvalos pequeñitos para poner los ojos de Noel. Luego vamos a construir el gorrito. Vamos a utilizar un cuadro que tenga 15 por 15 centímetros, un cuadrado y lo que vamos a hacer es enrollar el papel de esta manera para poder formar el cono. Damos la vuelta y entorchamos para realizar el conito. Vamos a intentarlo de nuevo, ahora sí. Enrollamos el papel con cuidado, logrando que quede más angosto en la parte superior y aplicamos el pegamento en todo el borde. Igual que lo que he dicho siempre, muy poquito pegamento porque no queremos que este se salga y que nos quede manchado el papel. Una vez ponemos el pegamento empezamos a enrollar lentamente el papel para realizar el cono. Se hacen varias pasadas para evitar que el papel se levante. Y calculamos como más o menos cuál sería el tamaño de la punta o el contorno de la cabeza para realizar el corte. Y pegar la bolita en la parte superior del gorrito. Ya está seco, ya está bien pegado en nuestro gorrito. Y es el momento de realizar el corte. No podemos aplanar muy fuerte el papel porque si no pierde la forma, queda marcado y no se ve bonito. Ahí ya está listo. Y bueno, lo que vamos a empezar a hacer es a decorar nuestro Noel. Una vez tenemos nuestro papá Noel con la escarcha tanto en el borde del vestido como en el sombrero, lo que vamos a hacer en el gorrito es realizar un doblez. Ese doblez es para poder facilitar el pegue y poder colocar las bolas. Las bolas son las bolitas blancas que vamos a pegar en la punta del gorrito y la bolita rosada la vamos a pegar en el lugar de la nariz. Qué bonito realizar estas actividades para fomentar el espíritu navideño. Casi que todas las culturas y las familias se establecen alrededor de algunos rituales o de algunas actividades. Y una de ellas es decorar la casa para Navidad. Y es muy bonito hacer este tipo de actividades en familia para fomentar esa tradición que nos acompaña siempre. Bueno, pegamos la nariz y vamos a pegar el gorrito colocando el pegamento alrededor del gorro. Bueno, ponemos el pegamento también y lo estiramos muy bien. Y así queda nuestro Noel ya elaborado. Toca sostenerlo un poquitico porque si no se levanta. Y le ponemos el hilito y formamos varios de ellos y así estamos listos para realizar nuestra preciosa guirnalda. Y así quedaría nuestra guirnalda en papel. Una actividad que se puede realizar en familia fomentando valores como la unión, la colaboración y la solidaridad. ¡Feliz Navidad!